Hola amigos, me llamo Numa Pérez y soy residente de cirugía general y parte del grupo de atención médica en el hospital de Mass General. Y quiero nada más recordarles que seguimos juntos en esto. La pandemia le ha pegado muy duro a nuestras comunidades latinas y a otras comunidades de color en todo el país, pero especialmente en el estado de Massachusetts. Yo entiendo que muchas personas tienen una presión muy grande, presiones económicas y financieras que los fuerzan a tener que salir de la casa y seguir tratando de ganarse la vida para alimentar a sus seres queridos. Lo entiendo. Pero nada más les recuerdo que este no es el momento de bajar la guardia. El virus sigue allá afuera, igual o más prevalente de lo que estaba en marzo y abril. Y si se ponen a pensar, nosotros todavía no tenemos una vacuna para prevenir la infección, ni tampoco tenemos una terapia efectiva para curarla. Entonces, por favor, se los pido de todo corazón. Por favor, continúen de usar sus máscaras en todo momento. Continúen lavándose las manos con agua y jabón muy a menudo. Continúen practicando distancia social. Manténganse a seis pies por lo menos de las demás personas cuando están fuera de casa. Y por favor, se los pido, eviten las reuniones sociales lo más posible. Y si absolutamente deben reunirse, háganlo al aire libre y siempre usando sus máscaras, siempre manteniendo los seis pies de distancia. No compartan utensilios, no compartan comida. ¿Ok? Yo entiendo que todos estamos cansados de estar aislados. Extrañamos a nuestros seres queridos. Pero por favor, se los pido, no bajen la guardia. En el hospital de Mass General, nosotros estamos siempre ahí para servirles. Pero ya no queremos ver que nuestras comunidades sufran como han sufrido. Estamos todos juntos en esto. No bajen la guardia.